El Trabajo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te haré amor del mero bueno El Trabajo El Trabajo es que me beses una vez Y de ahí pa' real Te picas a besarme Toma, deje que te llene el corazón Y después verás De lo que vas a darme Y de aquí pa' real, mamacita, puros bandidos ¡Échale, compad chique! El Trabajo El Trabajo es conocer un buen amor Que de ahí pa' real Se quiere el puro bueno Cuando sepas ya verás de lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes del cariño más que ayer Y además después Ya sabes lo que hacemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.